En este video te voy a compartir en 3 minutos lo más relevante del criptomundo. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rory, yo soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como Reloj Suizo yo publico videos que te ayudan a ti de ganar dinero con criptomonedas. Primera noticia, este altcoin se está disparando en medio de una corrección del mercado criptográfico. Si bien la mayor parte de criptomonedas sufre una corrección, una moneda alternativa está aumentando un 86% esta semana. Algorand, una carrera de bloques para aplicaciones de finanzas descentralizadas o DeFi, cotizaba alrededor de 1.51 antes de la semana y cayó como el resto del mercado cripto a 1.20 a mediano de martes. Sin embargo, desde que alcanzó este precio, el activo clasificado en el puesto 17 por capitalización del mercado se disparó en más de 100% a un máximo semanal de 2.41 el jueves. Desde entonces, Algorand se ha estabilizado en $2.13. El catalizador exacto que impulsa el repunte de Algorand sigue sin estar claro. El proyecto cripto anunció el lanzamiento de la próxima versión de su plataforma de gestión de activos el pasado jueves, aunque la mayor parte de su aumento de precio precedió a esta noticia. Un posible factor podría ser el fundador SkyBridge Capital, Antino Scaramundi, dando a Algorand un shoutout el martes en CNBC, diciendo que era uno de los activos criptos probables que aumente debido a su utilidad. En el segundo escenario tenemos a Solana, que obtiene su primera venta de NFTs de un millón de dólares y es para un mono degenerado, Degenerated Apes. Una plataforma blockchain ha visto crecer su ecosistema NFT rápidamente en las últimas semanas. Increíble. Pero la firma asesora de blockchain, Moonrow Capital, compró uno de los NFTs de Degenerated Apes Academy, número 7225, una versión zombie con cicatrices de un simio con un halo, un diente de oro y un cerebro en la boca. El simio es el décimo tercer más caro de la colección por 5.980 sol, lo que se traduce en 1.1 millones de dólares. Anteriormente ha habido ventas de Solana por cantidades que ahora valdrían más de un millón de dólares, como Degenerated Apes, número 1674, que se vendió por 7.000 solanas. Pero esta parece ser la primera venta por balón de más de un millón de dólares en el momento de la compra. Esto marca un cambio en el desarrollo de NFTs en todo el ecosistema blockchain. Desde sus inicios, normalmente se han creado y vendido en cadenas de bloques de Ethereum, donde la mayor parte del valor y el interés permanece en la actualidad. Pero con las altas tarifas convirtiéndose en un problema creciente, algunos inversores han buscado otras plataformas, como Solana, Cardano y Tezos, para experimentar a costo bajo. Y por último, Robinhood expande los servicios cripto y lanza la función de compra recurrente de tarifa cero para holdlers para fomentar las tendencias a largo plazo y al mismo tiempo reducir el impacto de la volatilidad del mercado. El servicio denominado Crypto Recurring Investments permitirá a los usuarios de Robinhood programar automáticamente las compras de sus criptomonedas favoritas en bits y en intervalos regulares en su cuenta por tan solo un dólar por día, semanalmente, quincenalmente o mesualmente. Aunque la compañía no indicó qué criptomonedas se incorpora al servicio, se espera que los clientes puedan acceder a DCA en cualquier moneda o en token compatible, que es Dollar Cost Average. Estos incluyen Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, entre otros. La iniciativa se lanzará para permitir a los usuarios desarrollar mejores hábitos de oro y hacer crecer sus inversiones con el tiempo. Están sucediendo muchas cosas geniales en este mundo de las criptomonedas. Y a medida que esto pasa, siempre te voy a estar informando de los cambios y tendencias que se vayan presentando. Pero ahora te toca a ti. Dime cuál de esas noticias te ha gustado y dime si tú ves estos videos cortos útiles y quieres escuchar más de eso. Dame un like, comparte este video en redes sociales y con tus amigos y nos vemos en uno de mis próximos videos. ¡Chau! ¡Chau!